de nuevo, eso nadie lo hace, solo es Dios el que lo hace y la gente está buscando milagros y milagros y usted acá es un milagro en esta ciudad porque antes no daban nada por usted ni por mí y un día lo vieron que usted empezó a cambiar su hablar diferente, su vestir, su modo de comportarse aquel amargado dejó de ser amargado, aquel triste dejó de ser triste y ahora vive en la presencia del Señor ¿sabe de qué renozaba? que los cantos van dirigidos al Señor no al hombre, porque no se tiene que dar a conocer el hombre sino a Dios, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mire que precioso es el Señor entonces nosotros, oiga bien estamos dentro de dos actos una salvación tan grande por eso la Biblia dice nosotros no debemos de descuidar esa salvación que un día nos la regaló el Señor y cuando vamos al libro hermano del apóstol Judas dice que nosotros tenemos que luchar ahora que estamos en el Señor más allá de nuestras fuerzas por nuestra fe porque en este tiempo nuestra fe va a ser debilitada vienen corrientes doctrinales si usted no se imagina vienen ataques fuertísimos ¿por qué? porque usted y yo como nacido de nuevo como hijo de Dios estamos caminando hermano en contra de la corriente eso usted lo sabe ¿y por qué? pastor estoy pasando esto ¿sabe por qué? porque usted está en el mundo y eso lo dijo el Señor Jesucristo pero no es del mundo porque el que ama al mundo dice la palabra el amor del Padre no, no y no no está en Él ¿se da cuenta? la vanagloria de la vida los deseos de los ojos los deseos de la carne ¿de dónde viene? del mundo y el mundo pasa sus deseos pero ahí está ahí está el pero el que ama a Dios y guarda su palabra esa palabra no va a pasar esa palabra permanece para siempre jamás alabado sea Dios mire entonces lo vamos conociendo ahí estábamos muertos muy bien en delitos y pecados yo quiero hoy acrecentarle su fe muy bien y entonces el Señor hizo una operación en el espíritu humano eso lo perdió el primer hombre Adán allá en el huerto usted lo sabe yo solo le estoy repitiendo lo que su pastor le ha dicho lo perdió muertos en delitos y pecados así andábamos en el mundo no entendíamos de Dios refutábamos de Dios hacíamos a un lado la bendición de Dios pero mire cómo trabaja el Señor mandó a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo todavía está en el mundo ahí está alrededor con los hombres porque le voy a decir una cosa hermanos no es del que quiere es de Dios y usted siéntase privilegiado porque el Señor un día vino alabado sea Dios hermano y lo siguió y lo siguió y lo siguió yo no sé cómo haya venido usted al mundo hermano perdóneme la expresión pero así hablamos en Guatemala todo destartalado con chimen espiritual no sabía dónde estaba su derecha ni su izquierda y el Dios de la gloria empezó a hacer la obra la obra que el Señor es obra interna es en el corazón así que nadie se gloría en su riqueza nadie se gloría dice acá en su poder hermano en lo que sabe el que ha de gloriarse gloríese en el Señor si el Señor lo está levantando un día va a estar aquí no se gloríe por favor en la alabanza yo soy bueno no nadie es bueno nosotros nosotros dice la Biblia que estamos en un cuerpo de bajeza hermano llevando el astre de las limitaciones humanas pero con el poderoso Espíritu Santo a su nombre gloria no se vaya a asustar así soy yo como mucho chile soy chilero amén ahí estamos entonces salvación y un día vamos a ser transformados en gloria seguimos el ejemplo de Jesús ¿verdad? del Cristo un Jesús hermano que se cansaba un Jesús que le pedía agua a la samaritana hasta que le entendió hasta que ella dejó su rutina dejó la tradición tiró el cántaro y llegó la luz a su vida y ahora ella está anunciando aquella mujer que decía que adoraba allá en Jerusalén allá donde yo vivo adoramos hermano y no andaba bien así hay mucho pueblo del Señor hermano hay que botar esa máscara hay que botar esa hipocresía y hay que conocerlo y hay que entenderlo a Él y cuando usted lo entiende y lo conoce usted va a pasar pruebas luchas tentaciones y un montón de cosas y va a glorificar y va a bendecir el nombre poderoso de Cristo decirle gracias papito lindo mire hermano porque el buen padre el buen padre hermano nos ama y nos quiere y nos corrige sabe cuál debe ser la expresión suya como hijo de Dios Jehová es mi pastor Él no me faltará verdad que si no le falta ah bueno no le va a faltar el callado y no le va a faltar la vara damos gloria a Dios pero cuando recibe la vara pero porque su hijo verdad que si cuando usted va hermano a un libro del antiguo testamento dice yo a ustedes los saqué de Egipto por familia y yo a ustedes los escogí y a ustedes los llamé pero ustedes han cometido iniquidades por eso yo los estoy castigando eso se llama amor lo menos que nosotros podemos es obedecerle a nuestro Señor ahora que está en este camino de bendición ahora que está en esta luz obedezcale porque el mejor premio el mejor regalo en esta gracia que nos ha tocado vivir es obedecerle al Señor punto ahí está usted tiene compromisos espirituales con el Señor usted tiene ahí hermano Dios nos enseñaba no entraba dinero a la cobre hace muy poquita la ofrenda y me dijo el Señor da tu primero y da bastante amén yo lo preparo y voy y yo soy el primero en dar aleluya y ahora el arca empezó a crecer porque empezó el pastor a dar amén así es que le queda al pastor aleluya démosle un aplauso al Señor hermano amén alabado sea el nombre del Señor mire hermano pero ahora Dios está trabajando su alma ahí hermano no expongamos nuestra alma nuestra alma muchas veces va a ser retrechera nuestra alma va a refutar la palabra no quiere imagínese cuántos ángeles movería el Señor para que usted viniera estoy cansado no quiero ah que aburrido y no solo que el trabajo y los que no vinieron tuvieron pruebas tuvieron luchas tentaciones que se yo y los tuvo usted pero dele gracias al Señor hermano porque el Señor me decía que el mejor descanso para nosotros es estar en la presencia del Señor orando clamando así es que usted levante su altar hermano orando clamando adorando y bendiciendo el nombre poderoso del Señor estamos en un mundo que repele la verdad yo no sé pero a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo no quiere nada entonces estamos hermano usted no ve las potestades que se mueven en los aires a veces se siente hermano la opresión ahí está el poderoso Espíritu Santo hermano mire llamándonos hermano el Espíritu Santo ahí está edificando nuestras vidas llevándonos y sabe que nosotros muy retrechemos no sé si esa palabra me entiende usted refuta las palabras pues no las quiere pero ahí estamos lo envió el Señor gracias por su Espíritu Santo porque nos lleva hacia toda verdad usted va usted puede oír por otro lado lo bonito lo lindo dice no el Espíritu Santo no es ahí regresate usted va a abordar el bus o su cargo dice no deténete y por ahí va usted de repente pincho y dice bueno y qué está pasando Dios lo está librando de algo y usted no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta que el Señor hermano ya está la mano poderosa del Señor un día leyendo Nehemias me sorprendió hermano porque dice que Nehemias Dios lo bendecía y todo lo que le pedía el Rey el Señor se lo daba porque la mano del Señor estaba con él y dio a entender su corazón de entender su corazón y entonces la mano poderosa del Señor va a estar donde usted esté bendiga bendiga el lugar donde trabaja antes de salir de casa Señor yo bendigo mi salida bendigo mi entrada aleluya mi trabajo no se duerma iglesia en el nombre de Cristo pelea esa buena batalla de la fe alabado sea Dios y Dios lo va a bendecir vaya usted siempre con esa bandera tremolante con esa bandera de Jesucristo y donde quiera que esté yo pongo bandera mi Cristo acá y ahí va a estar su victoria la iglesia se ha dormido se ha dormido la iglesia pero Dios quiere un despertar de la iglesia alabado sea Dios mire va a haber gozo va a haber alegría va a haber unción del Espíritu Santo de Dios hermano y aunque esté atribulado haga un lado la tribulación haga un lado la amargura haga un lado el dolor y camine si el Señor ya nos enseñó ya caminó mis hijos caminen un día estaba el Señor con sus discípulos mire pues ahí estaba de repente dijo ahí viene el príncipe de la potestad del aire pero él conmigo no tiene nada da gloria a Dios y yo con él tampoco yo no tengo nada sabe por qué porque él se conducía bajo la dirección del Padre aleluya y la unción del Espíritu Santo amén victorioso el que está unido a Cristo que dice un espíritu es con él la palabra nosotros muchas veces la hacemos a un lado sabe por qué le voy a dar la clave hay mucha simpleza en el cuerpo de Cristo hemos sido muy simples venimos a la iglesia no nos preparamos me gustó yo creo que ahora yo 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 el cuerpo de alabanza es un ministerio que ellos van a van pasando las turbulentas aguas del Jordán y son deben ser sacerdotes hombres mujeres de Dios llenos del poder del Espíritu Santo de Dios van adelante abriendo la brecha yo le digo a los de alabanza no sean tocadores de fiesta sean ministros porque el instrumento son ustedes no es no es esto no es lo otro es uno mismo alabado sea el nombre del Señor así es que para todos miren miren la tecnología ha invadido la iglesia ¿sí o no? ¿están en la iglesia? ¿sí o no? ¿y dónde están? ¡ah! ahí están chateando ya las familias no tienen tiempo llegan a comer todos y todos chateando todos y ahí están la tecnología ha invadido y ahí vienen las comunicaciones viene el albiterio viene el y se terminó la familia ¿por qué? porque no hay sabiduría no lo conocen ni lo entienden pero hoy lo va a conocer el Dios de misericordia es todas las mañanas nuevas son cada día sus misericordias yo venía en el avión dije bueno padre ¿qué hago? allá son dos horas antes y aquí bueno de todos modos estoy aquí nuevas son gracias papito lindo nuevas son tus misericordias ¡amén! cuando usted viene le dice gracias papito por esa misericordia tan grande mire que misericordia usted no se ha perdido ahí permanece hermano aunque sea caminando hermano arrastrando los pies pero ahí está el Señor glorificando la vida en cada uno de ustedes ahí está el Señor ministrando dándole dándole fuerzas que siga adelante por eso usted no mire al hombre mire a Jesucristo nuestro modelo es Jesucristo nuestro Señor a Él sea la gloria hermano un día estaba Esteban con los religiosos hermano y empieza Esteban no le estaban bien voy a señalar para allá porque de repente hay gente ustedes incircuncisos de corazón incircuncisos de oídos oiga y duros de servicio y siempre 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 estorban al Espíritu Santo pídale Señor aquí está mi corazón yo te lo entrego circuncídalo y crea en mí Señor un corazón limpio dame corazón de padre porque yo tengo que amar a los míos alabado sea el nombre del Señor hermano porque el verdadero evangelio comienza en casa ahí está la presencia del Señor ahí está el amor ahí está la armonía ahí hay todo bendito sea el nombre del Señor y ya preparado vienen a darle gloria al Señor a correr avanzar alabar y glorificar el nombre del Señor démosle un aplauso pues fuerte a él sea la gloria mire deje que el padre renueve el espíritu de su mente deje porque va a haber una renovación profunda y cuando sea renovada su mente la mente tiene que ver con el corazón dame hijo mío tu mente dame hijo mío tu corazón y vean ahora ahora tus ojos por mi camino no se va a perder porque eligieron Israel Israel este camino donde hoy empiezas a caminar nunca 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 has pasado y que hacemos Señor mira el arca del pacto a 200 codos solo sigue el arca solo deje que el espíritu santo lo guíe en este mundo tenebroso y usted va a salir airoso victorioso va a tener pruebas sí pero gracias a Dios no está oyendo música o si la oye entonces su mente no está renovada tremendo cuando usted oye la voz de Dios yo lo bendice bendito serás cuando tú aprendas esta ley cuando tú aprendas esta palabra cuando tú me entiendas cuando tú me comprendas cuando tú me conozcas bendito serás en el pueblo en la cría de tus vacas vas a ser bendito allá en el trabajo en la ciudad y va usted bendecido alabando glorificando el nombre del Señor trabaja con alegría con gozo las horas que tiene que trabajar y regresa a casa gozoso y tiene que ir al culto dice no yo voy al culto voy a ir a alabar y bendecir el nombre del Señor porque usted no sabe si el otro día va a permanecer o no verdad que sí muy bien donde están los Danieles digan donde están los Danieles de la iglesia pero un Daniel que conozco en la Biblia un Daniel hermano que él propuso en su corazón hermano porque Dios le puso eso no me voy a contaminar con la comida del rey aleluya si hermano yo digo que las mismas bailarinas le bailaron las que le bailaron a Nabucodonosor pero él estaba temeroso de Dios en su corazón donde están los José me pregunto yo donde donde están los Pablo los Timoteos donde están las Déboras dígame donde están en el nombre de Cristo con un corazón sincero delante del Dios de la gloria usted sabe que el Señor hizo la obra hermano él va a visitar hermano Dios visita los hogares donde lo aman donde lo adoran donde lo alaban a él si visitaba el hogar de María de Marta y a un escurridizo del hermano mire como trabaja muchas veces nos tratamos nosotros hermano como el hermano de Marta y María como se llama la zarraje sabe la muy bien que hizo el Señor tuvo que trabajar hijos de familia donde los padres están y ellos los van a trabajar déjelo no los llore entréguese al Señor diga padre yo sé que en tus manos están mejor cuidados ore por ellos alabado sea el nombre del Señor mire tuvo que ir al Seol a la región de los muertos y ahí el Señor lo sacó hermano con victoria nosotros somos los Lázaros que salimos de la tumba la tumba es el mundo la tumba es el sistema hermano que atrapa hasta los mejorcitos el Señor no se deje atrapar levante bandera de victoria hermano mire o somos Lázaros con olor al mundo o somos Lázaros con olor a Cristo que quiere dentro de la congregación hay Lázaros con olor a mundo Dios los va a trabajar Lázaros si hay aquí yo digo que yo los estoy mirando amén damos gloria a Dios Dios trabaja Dios muy bien entonces Dios está trabajando nuestra alma que hay en nuestra alma pastor ahí están los sentimientos que más hay ahí está el corazón la mente y está la voluntad eso está trabajando ahora yo le pregunto cómo están sus sentimientos los atrapó allá decimos en Guatemala una patoja o un patojo señorita y joven los atrapó hay edades donde los padres tienen que trabajar el corazón el alma de esos jóvenes aleluya aleluya orar clamar romper mire hermano hay maldiciones ancestrales que están dañando la Biblia lo habla Dios visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación y de dónde salió mi patojo así se parece al abuelo con todo respeto pero el abuelo no era cosa buena y se parece y ese niño de pecho y por qué está haciendo berrinche de dónde es ancestral quien le enseñó ya lo trae en su genética ore por su genética rocíe la sangre de Cristo el Señor nos enseñó yo le voy a poner enfermedad a mis hijos para que aprendan a rociarse la sangre de Cristo porque la sangre vertida en la cruz del Calvario hizo una obra maravillosa borró nuestros pecados ahora somos libres pero hermano hay secuelas que uno viene arrastrando entonces no es solamente yo soy cristiano y ya casi toco el cielo aquí se tiene que preparar es el tiempo por eso viene la palabra mire hermano la alabanza debe de haber liberación y no cantamos los muros caen y cuantos muros hay en el ¿cuántas murallas están ahí atrapando a los hijos de Dios y tal vez usted está haciendo así pero está atado en el nombre de Cristo yo desato sus pies de las manos en el nombre poderoso de mi Dios de Jesucristo aleluya mire este evangelio lo lindo que es maravilloso es el Señor entonces ahí está hermano no tiene doctrina y la doctrina sana hace cristianos sanos si usted tiene palabra usted tiene doctrina el diablo que el Señor lo reprenda va a llegar a esto y el otro ahora hay que hacer cultos en la casa que vayan por allá no es así no olvides el camino que conduce a la iglesia aleluya no lo olvides entonces hay hay tanta tanta paja tanta tanta araña tantas cosas hermano que hay ahí sacudas el polvo del mundo lo habla Isaías ese dedo amenazador mire que su alma hoy sea libre sabe por qué porque Jesucristo allá en la cruz del calvario dijo padre consumado es ya se dio el consumado del Espíritu usted es libre en el Espíritu amén y ahí en el Espíritu ay hermano hay cosas maravillosas porque nos decía el Señor lo que yo visito en mis hijos es el Espíritu un Espíritu que adora aleluya oh shabaya mire adorando ahí está pero el alma no quiere pero un día porque el Espíritu Santo está encargado de su alma dice hermano y hermano y el Espíritu Santo está trabajando trabajando y hermano no lo va a dejar de noche de día en el sueño ahí va a estar trabajándolo y un día padre consumado es y cuando se dé el consumado vamos a ser transformados en gloria ahí está Cristo ahí está Jesús de cansada muy bien comienza su ministerio en el Jordán allá fue bautizado por Juan el Bautista y dice la Biblia el Espíritu Santo descendió en forma no como una en forma de paloma y se posó aleluya ahora él estaba preparado y le urgía al Espíritu Santo enviarlo al desierto para que venciera al diablo que el Señor lo reprenda como escrito está y le toca su espíritu su alma y su cuerpo y no pudo así va a ser con usted no va a poder no se duerme dice la palabra levántate tú de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo hay mucho cristiano muerto espiritualmente levántese y de la del sistema en el nombre de Jesucristo y diga esta noche yo me levanto de entre los muertos alúmbrame Señor da gloria a Dios por eso démosle un aplauso al Señor con permiso amén amén mire hermano Dios es poderoso Dios es grande cosas que usted no las entiende hoy déjelas un día se las va a revelar el Señor y usted va a decir aquel día que Dios me habló tenía razón claro que tiene razón Dios Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo hace todo verdadero y precioso mire hermano mire como el Señor allá estoy en el segundo libro de Samuel hermano si leo me voy a perder ahí pero estoy en el segundo libro de Samuel y allá hay un hombre llamado Mefi Boset usted lo ha leído Mefi Boset pues era nieto de Saúl figura del anticristo y Jonatán si hermano e hijo de Jonatán mire hermano la Biblia dice que desde chiquito cinco años se encarnizó la guerra con los filisteos tipo los demonios mataron al abuelo mataron al papá y él se quedó solo y la nodriza sale corriendo y lo bota que le parece y quedó lisiado de los pies para toda la vida a donde quiero llegar mire hay cosas en la vida de nosotros quiero llevar esta figura porque yo quiero terminar hoy haciendo una ministración una ministración mire allá está aquel hombre lisiado y un día David David es representativo de Cristo Jesús nuestro Señor nuestro David espiritual y oiga lo que sucede llegó a palacio nuestro Señor ya está allá a la diestra del Padre hermanos que debemos de entrar y creyendo que Jesucristo nuestro Señor resucitó la iglesia se ha olvidado que Jesucristo ganó le ganó la batalla al diablo que el se ha le ganó le ganó que Y el viernes se presenta porque allá van unas mujeres. De donde soy yo, las mujeres se reúnen, reúnen dinero, cocina, nace, arman y todo. En el ministerio de Cristo venían sus pertenencias y las ascencias. Bendigo a las mujeres, bendigo a las mujeres. Y también a los barros, amén. Déjame un abrazo a ustedes. A ver, está aquí. Está gloria, Dios mío. Pero miren, allá está la voz angelical, hermano. ¿A qué buscan? Pues a Jesús, no está aquí. Él está resucitado. ¿Cuántos creen que va a resucitado? Nosotros creemos en el resucitado, en el glorioso. Hermano, no a todos se le va a parecer si nos sobran los de él. Y en el libro, hermano, de los hechos está. Ahí están los apóstoles, salieron. Paloma y Galileo. ¿Ustedes están viendo acá arriba? ¿Qué miran? Ese es Jesús, hermano. Un Jesús glorioso. Cuerpo glorioso y cuerpo resucitado. Eso lo vamos a tener. Por eso cuide su alma. Amén. Y vamos a ser levantados el globo. Amén. Ah, usted, Rafael. No importa. Para ellos, esto es de cura. Así es. Para nosotros, es de cura. ¡Aplausos, señores, hermano! Amén. ¡Miren! Y de este rango. No la segunda venida. La segunda venida viene como fuese. Pero no me voy a tardar en eso, es complicado. Pero no me voy a tardar en eso, es otro rita. Ya que unos cinco años cuando ven. Miren. Si es que no nos hayamos. El hermano. Un cuerpo glorioso resucitado. ¡Aleluya! ¿Qué espera usted? Que el Señor se aparezca a las nubes. ¿Verdad? Había un canto que decía la mar. Usted, yo. Usted puede ser la mar. Porque Él viene por un... Aleluya. Nuestro amado viene a lo mejor. Para nosotros estamos. Preparando. ¡Aleluya! De tal manera, Amor Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo, el Higénito. Para que todo aquel que él cree, no se pierda. Más tenga vida. ¡Aleluya! Se dejó ver el Padre. Cristo. ¡Aleluya! El que creyó en mí, dijo Cristo. No creyó en mí. En mi papá. El que me vio a mí, no me vio a mí. A mi papá. Entonces, el que tiene a Cristo, es el Padre. Y tiene al Espíritu Santo. Amén. Tres. Ahora, usted puede decir, si Dios es conmigo. Aleluya. Pero nosotros, no hemos llegado a ese incrédulo. Como muy incrédulo. Vale. Allá está México. Muy bien. Él está en un lugar llamado Lodebar. Lodebar es escondido. Oculto. Y un día llegó, como el Señor está ahora, y el Señor está preguntando, ¿a qué puedo yo hacerle misericordia? Y no leímos, que Dios soy el Dios de misericordia, el Dios que hace juicios, el Dios de pactos. Hermano, tenemos la sangre del pacto eterno. Por eso, cuando David llegó, hermano, contra el gigantón Goliat, no le dijo Goliat, lo ignoró. Incircunciso le dijo, no tenía ni pacto. Hermano, ¿por qué un incircunciso, hermano, lo va a hacer sacar de su fe cuando usted tiene la sangre del pacto eterno? Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién yo puedo ser misericordia? Allá está. Ay, hermano, me pido ser. Tráiganlo. ¿Y sabe cómo le llegó conmigo? Yo delante de ti, yo soy un pelo muerto. No vale buena. Venir, lo llamó. Hermano, hermana. Hay heridas, hay traumas, hay fobias. Hermano, hermanas, habrá habido cosas en la niña, habrá habido traumas que muchas veces el enemigo te recuerda y te bota porque no has sido sanado, porque ahí está esa amargura, ese dolor, esa tristeza. Yo no sé que sufriste en tu niñez, en tu juventud y eso está ahí y te llenó de amargura y la amargura es el cáncer del alma. ¿Cómo se presenta la amargura? ¿Cómo se muestra? Pues está uno enojado, bravo y hermano, y muchas veces uno pone mecanismo de defensa y hermano, por eso no hay niña, hermano, uno solo no puede ser un poco, son buenos. Miren, y hermano, ellos buscan ese mecanismo de defensa. Hermano, uno puede estar, hermano, predicando, uno puede estar cantando, alabando, hermano, y con grandes traumas. Jesucristo, hermano, cuando él se presentó, miren, mi hermano, miren mis pies, él solo tenía ya las cicatrices, hermano, ya no tenía las heridas. Yo sé que hay heridas en el pueblo de Dios. Hay heridas que no se lo han dicho a tu cónyuge, ni a tus hijos, ni a nadie, pero ahí están. Y hoy te dice nuestro David espiritual, yo quiero hacer misericordia. Yo quiero que hoy, hoy, sane de ese pasado. Yo quiero que a la niñez que sufriera, yo quiero, yo quiero hoy sanar. Hay, hay aceite fresco, hay misericordia, me digo. Tengo una cosa, Señor, ¿sabe por qué? Tenga que estar gloriando en lo que eres, en tu trabajo, en todo. En tu estudio, en ese título. Dios lo quiere vivir. Dios quiere tu corazón. Y no has podido caminar, no has podido salir adelante. Tu hogar es un fracaso, tu hogar está totalmente perdido, pero hoy el Señor quiere decir algo. Te quieres sacarme a lo que va, te quiero un comunicado, te quiero donde estás llorando, donde tu situación ya no sirve. Dios te dice, no sirve, yo te amo, yo te quiero, yo soy el gran, yo soy, yo soy el que visitó las inquilidades, las altidades, y hoy vas a sanar. Hermano, llegó, hoy cabieron, hermano, se sentó a la mesa, la mesa tiene que ser comunión, y llegó al palacio del rey, y dijo, me vivo, sentó con mi mamá, toda, toda la vida, en mi mesa, que te sientas, hoy en comunión, con Dios, de reciente gracia, y cuando vengan los dardos del enemigo a tu mente, tú ya te cubriste con el hielmo de la salvación, con la coraza de justicia, ya te pusiste el cinto de la verdad, te calzaste los pies con el apresto del evangelio de la paz, has tomado hoy el escudo de la fe para apagar esos dardos encendidos del maligno y la espada de los hilos y la oración perviente, no van a llegar a ti, cosa satánica y amorica, oye el señor está y quiere salvarlo, pero, tú no vienes delante de lo que tú vienes delante del Señor, yo quiero que tú cierres, cierres tus ojos, tal vez, viene el mano de la humanidad, cierra tus ojos, humo, yo quiero que tú pienses, no le pidas nada, 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 él es aquí, conoce tu necesidad, por más profunda que sea en la sacerdad, por más grave que haya en tu vida, cierra tus ojos, medita uno, que hay una joda, a veces hay violaciones, injusticias, y has estado acariando con aquella miseria del dolor, del fracaso, y te sientes fracasado, que ya no sirves, y por eso, Dios hoy te llama y te dice, ven, a mi muerto, yo quiero comer de su dulce producto, yo quiero participar contigo, yo le voy a invitarlo, en nombre de Dios, yo quiero orar, Dios te envía esa palabra, ¿cuántos hoy están necesitando? ¿cuántos hoy? no lo han entendido, no lo han conocido, no lo han conocido, no lo han conocido, pero ahora, Dios te dice, yo quiero que tú me envías, yo te quiero liberar, yo te quiero sanar, yo quiero ser la obra, y la más salada, la reina de la tierra, la reina de la iglesia, ya pasó de él, vamos a orar, vamos a orar, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a orar, vamos a ministrar, no solamente a liberación de tu alma, sino a salvar, y hoy vas a dejar el altar, hoy, vas a volver, y le dice Señor Dios, ven en el nombre de Dios, quizás te quiero reconciliar, algo que el Señor quiere decirle Señor, yo me quiero reconciliar, yo me quiero reconciliar, yo elevo esta causa, delante de mi Señor, delante de mi reír, quieres reconciliar, quieres hacerlo, vi, hoy, a los pies, de tu Señor, haz, como aquella mujer, que moroniza, que 12 años estaba sufriendo, el flujo de sangre, y ella se abrió paso, entre la multitud, y el de ella, le sella en su corazón, si tan solo, yo le toca el borde del rato, hoy, toca el borde del rato, hoy, ven a Cristo, hoy, Él conoce, Él conoce, lo íntimo, de tu corazón, de tu alma, no te crees, dile al Señor, sí, yo te voy a entregar, mis traumas, yo he estado, en lo de mal, he estado escondido, escondida, en el nombre de Cristo, levántate hoy, ven a Cristo, ven al Señor, y terceramos, por esas almas, que están necesitadas, en el nombre de Cristo, por esas almas, en el nombre de Cristo, vengo levantando, maldiciones, vengo levantando, pactos, de chistería, de brujería, y ábrese como se llame, en el nombre poderoso, de Jesucristo, todo mando extraño, todo mando de religiosidad, toda maldura, todo dolor, todo fracaso, hoy, en el nombre poderoso, de Jesucristo, hoy, va a ser libre, de aquellos traumas, de aquel dolor, de aquello, que ha habido en su corazón, y que nadie lo sabe, hoy, hoy, elevamos esa causa, hoy, venimos, en el nombre de Cristo, que estoy levantando, levantamos ahora, esa maldición, y rabashá, y rabashá, llora en el acto del Señor, crea, crea, crea con todo su corazón, hágalo hoy, hágalo, acercaos, acercaos, pues a Dios, acérquese a Dios, buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, fuera de esas áreas, de impiedad, de simpleza, que se han alejado, de la presencia de Dios, hoy, hoy, en el nombre de Cristo, levántate hoy, vas a ser una nueva criatura, vas a ser una mujer de bendición, se borre hoy, ese pasado, queda enterrado, en el nombre de Cristo, el apóstol Pablo, revelado, la revelación del Espíritu, decía, una cosa hago, olvidando ciertamente, lo que queda atrás, corro, hacia adelante, para obtener el premio, del supremo amistad, oh Padre, ponemos estas almas, ponemos estos corazones, tú conoces la necesidad, hoy, el Señor, va a marcar, un nuevo día, una nueva etapa, un nuevo comienzo, aleluya, ya sin traumas, sin dolores, el Señor, está aquí, te está llamando, yo quiero hacer misericordia, yo quiero mostrar, mi misericordia, en ti, y, aleluya, sea libre hoy, sea libre, en el nombre de Cristo, de ese pasado, sea libre, de esa malcura, hoy hay sanidad, para su alma, hoy, hoy, reciba sanidad, en el nombre poderoso de Cristo, oh, gracias Padre, gracias, bendigo estas vidas, Padre, estas almas, que están, necesitadas de ti, Señor, en el nombre de Cristo, ahí donde está, ahí donde está, en el nombre de Cristo, hágalo, hágalo, y, levanta donde está, viva el Señor, yo quiero, anhelo, tu misericordia, Padre, en el nombre de Cristo, hágalo hoy, Él está aquí, está sanando, tu corazón, está sanando tu alma, Él está aquí, alabado sea, en el nombre poderoso de Cristo, reciba sanidad, reciba liberación, en el nombre poderoso de Cristo, vamos a cerrar, esa puerta, que le dedico abrió, vamos a cerrar, ese vallado, en el nombre poderoso de Cristo, oh, aleluya, 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 reciban hoy, en el nombre de Cristo, reciban, en el nombre de Cristo, liberación, reciban sanidad, gracias Padre, tu palabra, va a ser la obra, que tiene que hacer, gracias Padre, denle gracias al Señor, denle gracias a mí, gracias, porque está la misericordia, está su mano poderosa, ya no se va a grabar, la mano de Jehová, sino va a ser la mano de misericordia, y lo que usted prenda, va a ser prosperado, yo lo bendigo a usted, lo bendigo, bendigo a los hogares, representados esta noche, bendigo a los cónyuges, a los hijos, porque en este tiempo, el Señor está haciendo, volver el corazón de los padres, hacia los hijos, y el corazón de los hijos, hacia los padres, reciban el nombre de Cristo, Jesús hoy, hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciban, gracias Señor, se cierre este ciclo, Señor, de todo círculo vicioso, y puedan entrar a un círculo virtuoso, en el nombre de Jesús, denle gracias, haga uso de la fe, haga uso de la fe, denle gracias al Señor, por todo el corazón, denle gracias, denle gracias al Señor, y crean que la obra, que hizo hoy el Señor, es maravillosa, bendigo su trabajo, y crean que la obra, aleluya, sus escondidos, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, en el nombre de Jesús, denle gracias, denle gracias al Señor, amén, gracias Señor, por este tiempo glorioso, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, como dice tu palabra, no regresará aquí, sino producirá el fruto, cual al ciento por uno, cual al sesenta, cual al treinta por uno, oh, gracias Señor, levanta un momento de alabanza, aleluya, aleluya, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos, que se van de abril, aleluya, 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 gracias Señor, gracias Padre, fíjelo, fíjelo, el malamiestro en Dios, fíjelo, 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 Levanta tu mano, levantemos nuestras manos, Él será el gratuito, y Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Levantamos, levantemos nuestras manos, Él será el gratuito, y Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Le damos gracias, Señor, esta noche, por este día tan maravilloso. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, gracias por esta noche maravillosa que nos dé alambre. Nos vamos a nuestros hogares, Señor, confiados en que tu presencia irá con nosotros. Nos vamos a nuestros hogares, Señor, con la gratitud de nuestros corazones. Oh, gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Fuerte aplauso, Señor. Saludes a cada uno. Amén y el día de mañana no se recuerden, no se olviden a las puertas de la noche, estamos aquí. Amén. Allá afuera, las hermanas tienen preparado una beca que usted puede colaborar con ellas, con el Ministerio de Caballeros, allá las hermanas que están metiendo algo. ¿Qué te bendiga? Que la paz de Dios sea contada en nuestro corazón. Amén.